Yo soy pertenezco a la familia lingüística Bajún de Amazonas, provincia de Kondurkanki, distrito del Cenepar. Soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, tercer ciclo de educación primaria, bilingüe. ¡Nosonte en todos los remotos, conscientes de y En el momento en que nos ayudan a la planta de 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 la planta, y la gente que nos hacía en el mundo. Hacia el miche depressed. Hay quienes estamos a poder. Hacer ser la culpa dicha en paz. Hacer ser له así. ¡Gracias!